Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple sus promesas de campaña como ya lo hizo con el muro en la frontera al firmar una orden ejecutiva para que se construya, puede generar una caída de 4.9% del Producto Interno Bruto de México durante el primer año de su mandato. La caída será a consecuencia de retrocesos en las exportaciones hacia Estados Unidos y la disminución en el consumo privado de México. Este riesgo es mayor si se toma en cuenta que nuestro país ha crecido por debajo del 2.5% anual en los últimos tres años. Entre las amenazas de Trump, nieto de migrantes alemanes, está la retención de remesas e imponer un impuesto de 30% a exportaciones mexicanas a través de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que México debe retirarse de ese tratado. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas